de 100.000 quedan tres solo vale ha caminado creo que solo dos sobres de 100.000 y teníamos ocho ¡Toti! ¡Toti! ¡No, no, Alison! ¡Alison, Toti! ¡Toti, vámonos! Tercer Toti en toda mi vida ¡Alison, Toti! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Qué pena que haya sido Alison, pero no le vamos a hacer ascos a ningún Toti, evidentemente. ¡Vámonos! ¡Toti, chicos! ¡Vámonos! Ahí está, vámonos, gente ¡Vámonos! ¡Vámonos! 400.000 monedas creo que vale o medio millón Ya había visto las luces azules distintas, ya decía yo, pero no me quería emocionar Ahí está, fucking Alison, Toti, tío. Fucking Alison, Toti, tío. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fotito que se viene. ¡Vámonos! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos!